Hola, soy Paula Rojo y este lunes 15 de abril estaré en Madrid a partir de las 6 de la tarde en Cadena DIAR para ofreceros un mini concierto con las canciones de mi primer disco, Érase un sueño. Así que os espero a todos allí. Un besito. ¿Te imaginas cómo sería un acústico exclusivo con Paula Rojo? El próximo lunes 15 de abril tienes una cita con Paula Rojo que nos presenta su primer disco, Érase un sueño. Una de las nuevas voces con más personalidad del pop en Encuentros DIAR. Envía un correo con tu nombre y teléfono a concursos arroba cadenadial.com y podrás asistir junto a un acompañante al encuentro exclusivo, el sueño hecho realidad de Paula Rojo. Os espero a todos. Encuentros DIAR.